La banda sí, pero ¿dónde? ¡El Duibonde! Una apuesta llena de color, de imaginación, de sabiduría y con mucho talento. Más de tres años, más de cien colegios de toda Andalucía y más de mil amigos y amigas como tú en un proyecto original. La banda en tu cole. Hola, ¿tú qué es lo que eres? Yo soy una patata y yo me llamo un papi porque soy el hijo de Don Papón y Doña Papa. Un espacio exclusivo para que nos cuentes todo lo que a ti te interesa y cómo a ti te gusta a través de tus propios vídeos. Una escuela única para desarrollar todo tu talento como guionista, productor, actor o actriz o cámara. Y con tu propio espacio en la televisión pública de Andalucía. ¡La banda en tu cole! La banda en tu cole. Una aventura distinta que te ofrece cada fin de semana la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y la Radio y Televisión de Andalucía. No te la pierdas. Y si te la pierdes, búscala en Canal Sur Más. ¡Adiós! La banda en tu cole. ¿Cuándo aparecieron los primeros uniformes? ¿Hace 7.001 años? ¿Hace 2.125 años? ¿O hace 3.200 años? Pues la respuesta es la última. Hace 3.200 años en la antigua Mesopotamia, que está en Oriente Próximo. Ya no tienes que tener el mando para ver la banda. En la nueva web de la banda lo tienes todo cuando y donde tú quieras. Ventajas exclusivas para los socios. Un correo electrónico seguro para menores de 14 años. Concursos donde participar y ganar. Eventos que no te puedes perder. Grandes promociones para disfrutar en familia. Y una tele solo para ti. La banda Televisión. Apúntate a la web de la banda. Donde tú mandas. Socios, hoy estoy muy contenta. Porque el Mago Ana y Fe me ha dicho que me va a invitar a comer. Y bueno, conociéndole seguro que va a ser un restaurante maravilloso. Así que, a ver. Hola María. Hola socios. Pues mira, te voy a ser sincero. En realidad, tengo prohibida la entrada a todos los restaurantes del mundo. Es más, soy mundialmente conocido por este juego. Te voy a explicar porque tengo... Solo puedo entrar en los... Aquí está. Mira. Los tenedores. Siempre tengo que viajar con mis propios tenedores. Es lo que tienes, hermano. Quiero que comproves que son tenedores de uso normal. Golpea uno con otro que se escuche el... Perfecto. Quiero que los coloques uno sobre otro para formar como una pequeña torre. Y quiero que le enseñes a todos los socios. Los tres, uno encima de otro. De los tres tenedores, María, vas a elegir uno, el que desees. A mí me da igual. Es con el que vamos a hacer el juego, ¿vale? Vale. Permíteme el resto. No, no sirve. Hoy, aquí, te voy a mostrar cómo doblar un tenedor con la mente. Te lo voy a enseñar a hacer. Bueno, a todos, ¿eh? Siempre he caído hacer ese truco. Vale, bueno, quiero decir que tienes que sujetar el tenedor en esta posición con tus dos dedos. Sí. Y el dedo índice de tu mano izquierda en esta otra. Ajá. María, dime la verdad. ¿Sabes cómo concentrar toda tu energía en este punto de tu cuerpo? No, mientas. Te voy a explicar un método fácil de concentración. Ajá. Tienes que imaginar que sube una amiga africana por tu pie derecho. Llega a la altura de la rodilla. Rodilla, cadera derecha. Cadera derecha, hombro derecho, hombro derecho, hombro izquierdo, codo, muñeca, nudillo, índice. Es el momento. Quiero que presiones así adelante y que me digas si sientes la resistencia en el metal. Mira, mira, fijaros. Sientes la resistencia en el metal, ¿verdad? Es lo normal, claro. Sí. Porque es resistente. Sí. Esa es la teoría, María. Vale. Con práctica puedes hacer cosas parecidas a estas, mira. ¿Lo estáis viendo? Bueno, María, no es mucho. Mira, vamos a ponernos junto al otro, como hicimos antes. Y mira, son apenas dos dedos. Pero bueno, te prometo que poco sí que sea un poquito más, mira. Cuatro dedos, María. ¿Cómo? Quiero que compruebes algo, mira, mostrándolo. Quiero que compruebes que es resistente realmente. Sí, muy resistente, ¿verdad? ¡Uy! Está duro, ¿eh? Está duro. Mira, una más, María. María, fíjate. ¿Qué? ¿Cómo? María, mira, quiero que presiones con el índice hacia abajo. Vamos a intentar, vamos a intentar, vamos a hacerlo. Es muy resistente. Vamos a hacer una cosa, mira. Demuéstralo, que se vea bien, ¿eh? Sí. Algo importante. Eso es lo que se puede hacer sin tocar, pero ir tocando, mira. Mira. Bueno, no quiero mentirte, María. Es un tenedor que, aunque es muy resistente, es de una calidad media-alta, se puede doblar. Ajá. Con una palanca, ¿eh? Mira, es que con la fuerza bruta, mira. Por cierto, socios, no hagáis esto en vuestra casa nunca, ¿vale? Esto lo puedo hacer yo porque soy un mago. Ajá. Mira. Se puede doblar haciendo muchísima fuerza, mira. Es que es horrorosa la fuerza que hace. ¡Bah! Madre mía. Pero claro, esto no sería ni bonito ni mágico. Voy a hacer una cosa. Voy a dejarlo como al comienzo. Permíteme, por favor, ese tenedor. Quiero que extiendas tu mano derecha y que mantenga este aquí. Y quiero, María, que sientas todo lo que le va a ocurrir al tenedor a partir de ahora. Mira. Bueno, que gire tampoco es tan mágico, pero que sí es mágico lo que tú has sentido. Sí, sí, sí. Que la parte de arriba ha girado mucho más lenta que la de abajo, ¿verdad, María? Lo estoy viendo. Quiero que gires tu mano así para que lo vean todos los socios y que abran la mano lentamente y que me digas qué ha ocurrido. Muéstralo. Mira, eso es que se... Se ha retorncido. ¡Qué fuerte! Bueno, María, pues esto es... Mira, me voy a hacer una cosa. Coge de nuevo este tenedor. Quiero que lo intentes tú ahora. Vale. Quiero que muestres ahí a la cámara. A ver. Que te concentres. Sí. Y que sientas que puede doblarse. Siéntelo. Ahí, que lo vean bien de cerca ellos. Vale. ¿Lo tienes? Sí. ¿Puedes? Lo voy a intentar. No. Puedo, puedo, puedo. Bueno, a veces no basta con querer. Hay que poder. En este caso tú quieres, pero no puedes. Vale. Pero bueno, la técnica ya la sabes, la conoces. Mira, te voy a regalar este tenedor. ¿Vale? Vale. Voy a intentar dejarlo como al inicio. Ajá. Es un recuerdo de este día, ¿eh? Aunque si lo dejo como al inicio tendrás un recuerdo difícil de recordar. Voy a hacer otra cosa. Voy a hacer algo que cada vez que veas este tenedor recuerde justo este momento. Vale. Justo este. Mira. Mira. ¡Qué pasada! Yo sé que tú eres vegana. No se puede comer, pero es una maravilla. No, sí se puede comer. Aceituna. Genial. Ella es la reina de la mesa. ¡Qué guay! Pues para ti, un recuerdo. María, mira, este me lo quedo. Yo soy de poca aceituna. Increíble, chicos. Increíble. Somos la banda. ¡Ey, socios! ¿Cómo va ese programa? Bien, ¿no? Atentos porque en la banda en tu cole ahora puede ocurrir de todo. Ya sabéis que viajamos por toda Andalucía y en cada provincia te puedes encontrar una sorpresa. El tema es que es normal que estéis nerviosos porque nosotros ya lo tenemos todo preparado. ¿A que sí, chicos? ¡Sí! Todo preparado para empezar vuestra sección favorita, la última del programa. Así que atentos porque empieza en 3, 2, 1... ¡La banda en tu cole! ¡Gracias! 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 ¡La banda! ¡Gracias! 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 Bueno chicos, comencemos por el principio. Para cortar el sombrero hace falta un pechero. Para cuidar nuestra huerta tendremos que preparar la tierra. Una vez plantado regalaremos con nuestra bregadera para poder tener así nuestra bonita planta. Y ya está. Os hará que dar algo más? Sí, yo. Vale, ya vamos a bailar. Bailar! Al compás, al compás, bailen todos al compás. Las rodillas, al compás, las rodillas al compás. Muevan las alas, muevan las alas, al compás, muevan las alas, al compás. Las del brazo, las del brazo, las del brazo. Las del brazo. ¡Gracias! 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 Si quieres crecer 3 veces más, desayuna con... ¡LABANDA! Bueno, prima, que te dejo, que tengo una entrevista. Sí, sí, poni cana azul. Bueno, que se está cortando, que se corta, que se corta. Hola a todos Hoy presentamos a Rosaria Zizucana Es una youtuber de 15 años que con solo 5 vídeos tiene más de 3, 3 millones de seguidores Bueno, cuéntanos un poco Zizucana ¿Cómo te hiciste famosa? Pues haciendo vídeos de maquillaje ¿Por qué decidiste hacerte un canal de Youtube? Porque yo estaba burría en mi casa y como yo me maquillo también pues decidí hacerme una cuenta para que todo el mundo me viera ¿Por qué te gusta tanto maquillarte? Mi prima Choni me maquillaba cuando yo era pequeña o entonces yo soy yo su paso ¿Tus padres están orgullosos de lo que haces? Mi padre, desde cuando yo era pequeña me han dicho que estudie que me está con una carrera pero a mí me da mucha pereza así que yo me he hecho una cuenta y para sacarme un dinerillo ¿Tú estás orgullosa de lo que haces? Yo sí, yo estoy muy orgullosa pero hay gente que me dice que no sirve nada pero yo seguí en mi tinto y para antes que sigo Si no te hubieras dedicado a esto ¿A qué otra cosa te hubieras dedicado y cómo? ¿Y cómo te hubiera ido? Pues yo creo que trabajaría de camarera ¿Por qué no? Y yo creo que me hubiera ido fatal pero fatal Antes de despedirnos, Fizugana ¿Algún consejo para tus influencias? Obvio, que se hagan el aire perfecto y que sigan su instinto que mírame donde estoy Hasta aquí la entrevista con Rosario Fizugana El ajedrez es un juego muy divertido y a nuestro cole nos gusta mucho ¡A formar! ¡Torres a sus puestos! ¡Caballos a su escaque! ¡A ese caballo, ¿qué le pasa? ¡Es que mi caballo se ha vuelto loco! ¡Soo! ¡Es el Fil, que se levante! ¡Rey y reina, a su trono! ¡Que comience la partida! ¡Vamos a hacer un superalimento! ¡Echamos un vasito de leche! ¡Una cuchara del ingrediente secreto! ¡Mmm! ¡Siento superpoderes! ¡Gracias a las vitaminas y al calcio en nuestro superalimento ¡Tengo superpoderes! ¡Ahora lo veréis! ¡Ahora lo veréis! ¡Gracias! Pues ya sabéis, hay que mover el cuerpo y la cabecita, ¿eh? Me refiero a la imaginación, claro Pues eso, que hay que ser creativos, felices y disfrutar Y sobre todo ser curiosos, muy curiosos Que no tiene nada que ver con ser cotilla, ¿eh? Porque eso es lo que nos va a ayudar a crecer, a dar vitalidad, a ser divertidos, ¿verdad? Bueno, como eres tú, como somos... ¡Helanda! 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 Tiene ciudad presentando el carnet y acompañado de un adulto que compre su entrada de precio normal Buenas, dos entradas normales y dos con el carnet de la banda ¡Toma papi mi carnet! ¡Y palomitas! ¡Helanda! 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 ¡Helanda!